El Coro de la Tierra ¡Mantap! ¡Sraik pertama! ¡Ajib, lor! ¡Slanjut! ¡Oke, lor! ¡Cita langsung cari gabusan saja! ¡Semoga ada sentennya di pagi ini! ¡Sinilah! ¡Hilmanrahim! ¡Aduh! ¡Aduh! ¡Gak kena, lor! ¡Disambut dengan gembira, lor! ¡Gak kena! ¡Aduh! 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 Gracias. Aduh, enggak kena lagi, lor. Oke, aduh, moce, lor. Moce, saudara-saudara. Moce, lor. Moce, lor. Moce, lor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!